Todo hombre a probar y vuelve a sentir el solar de mi corazón. ¡Bravo! La cinta me diste bordada con tus manos, todo para ti, todo para ti. Todo para ti, todo para ti. A la luz de mi campana, la viejo grabada a fuego aquí en mi pecho. Que aquello que rondaste todo será verdad, siempre te rondaré mientras tenga cantar. Al cielo cantaré tu nombre al mirar tu cinta a volar. Y verás este turno de nuevo en tu ventana, y oirás estas canciones que hace tiempo cantaba. Tire tu nombre al viento, repitiendo sin cesar tu nombre. Carme. 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 Convejé al que bajo a desmín y vuelvo así, y eres un sueño del volto que ahoga mi corazón. Carmen, canto tu nombre al tomar, y vuelvo a sentir el sonar de mi corazón. ¡Bravo!